¿Qué es el doctor Rodolfo Gómez Ponce de León? ¿Qué es el doctor Rodolfo Gómez Ponce de León? ¿Qué es el doctor Rodolfo Gómez Ponce de León? ¿Qué es el doctor Rodolfo Gómez Ponce de León? Porque en realidad lo que voy a compartir son las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud que fueron mencionadas por mi querida colega Laura Gil. Vamos a compartir eso como estándares. Esos son los estándares y las líneas estratégicas que se proponen como la más alta calidad de atención disponible por la vida. ¿Cuál es el objetivo de una guía clínica? ¿Para qué la Organización Mundial de la Salud hace y desarrolla esta guía clínica? El objetivo principal de estas directrices es siempre presentar el paquete completo, el conjunto de todas las recomendaciones y declaraciones de buenas prácticas que la Organización Mundial de la Salud ha evaluado en relación a la boda. Sabemos perfectamente que el marco legal, reglamentario y político puede variar de un país a otro y como lo presentó brillantemente Laura, depende de muchos elementos, no solo de las leyes sino también del modo en que estas leyes son implementadas. Sin embargo, las recomendaciones y las buenas prácticas son independientes de cómo se aplican. Por lo tanto, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es marcar el estándar. Definir un estándar para la toma de decisiones basado en información científica de la mejor calidad para que las mujeres en la región y en el mundo puedan tener acceso a la mayor calidad de atención disponible. Rodolfo, ¿estás pasando los slides? Sí. Lo que tú dices es que no los estamos viendo. ¿No están viendo ninguno? Sí, hay un tema técnico, por favor, que te ayude en la sala. Doctor Gómez, todavía no podemos visualizar su diapositiva. ¿Le ayudo? Sí, correcto. ¿Podemos verla? Tengo todas las diapositivas correctadas. Regresemos a la página de la conferencia del stream y en la parte de abajo tiene la opción de compartir, ¿correcto? Sí. Le damos clic y le van a aparecer cuatro opciones. Dice slides, share screen, ajá, y le va a aparecer una nueva ventana. En esa nueva ventana hay un mosaico, una pequeña diapositiva, ¿correcto? Le hace clic y lo van a compartir. Correcto, doctor. Abra su diapositiva, por favor. En pantalla completa. Opción, le da la opción. A ver, póngalo en pantalla completa y dele el botón de hide. ¿Ahí está? Sí, correcto, doctor. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Perdón por este inconveniente. Les decía que los objetivos eran dar el estándar más alto de calidad para que las personas con capacidad de estar pudieran tener la mejor evidencia detrás de las decisiones en su tratamiento. Siempre hablamos de que el aborto debe ser seguro. La Organización Mundial en esta guía nos habla que además de seguro, tiene que tener la calidad de la atención y de la asistencia de estas mujeres en el centro, pero además tiene que ser eficaz, eficiente, accesible, aceptable con el concepto de centrado en la persona y equitativo. Justamente lo que nos planteaba Laura era la inequidad de la práctica del aborto en muchos países donde solo las mujeres con poder adquisitivo pueden acceder. Lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud en esta guía es justamente que hay otros elementos que deben tenerse en cuenta que no son exclusivamente el que sea seguro. O el que sea seguro no alcanza. ¿Estoy compartiendo modo presentación o modo completo? ¿Me asesorna ahí? ¿Miguel? 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 Bueno, supongo que estoy compartiendo la forma adecuada. Les decía que esta directriz, esta nueva directriz sobre cuidados del aborto, de alguna manera actualiza y reemplaza las tres últimas directrices que la Organización Mundial de la Salud había elaborado. Primero, el concepto de aborto seguro, que fue en varias ediciones, pero fue editado en 2012. Luego, la segunda guía sobre el análisis de la evidencia sobre el compartir responsabilidades en los profesionales de la salud para la provisión de aborto seguro y atención del posaborto. Y la última, el manejo médico del aborto. Estas tres guías son actualizadas y desplazadas, digamos, por esta nueva versión de esta guía que actualiza a las que ya teníamos anteriormente. ¿Qué implica este modelo integral que esta nueva guía nos propone? Lo primero que les decía es, no solo el aborto debe ser seguro, sino que tiene que tener algunas otras condiciones. Bueno, ¿qué condiciones? Las que están dadas en este gráfico de colores por respuesta a cuatro preguntas fáciles. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cómo se deben prestar los servicios de aborto? Entendiendo que en el centro de esta imagen están los valores y preferencias de la propia usuaria, de la mujer, y que están fundamentados en un entorno propicio, que están basados en el respeto por los derechos humanos, en el marco jurídico y político, y en la disponibilidad de acceso a la información y con un sistema de salud de apoyo. Respondiendo a la pregunta de este marco conceptual de cómo vamos desde los vínculos con los demás servicios, cómo se financian estos servicios, cómo se integran los sistemas de salud, y especialmente cómo, para lugares específicos de cada contexto, el servicio es entregado. ¿A dónde? Vamos en el continuo que va desde el hogar hasta un establecimiento especializado de cuidado. ¿Quién? Vemos desde la autogestión o el autocuidado que lo administra la propia mujer, hasta equipos de trabajadores altamente calificados en el sistema de salud. Y en el qué hacer está dividido en tres fragmentos, pre-aborto, aborto y post-aborto. Siempre se debe tener la información y orientación, y algunos elementos críticos en el cuidado que les voy a mencionar, como ejemplos en la diapositiva siguiente. Este marco conceptual es el que orienta toda la guía que la Organización Mundial de la Salud nos propone como un cambio conceptual. Primero, vemos que la lista de servicios esenciales incluye a la atención del aborto seguro. Las complicaciones en un aborto médico o aborto quirúrgico, cuando es seguro, son rarísimas. Y así nos presentaba la doctora Kirill recién, que es mucho más problemático y riesgoso para un adolescente menor de 15 años el tener un embarazo de término que el riesgo que le podría presentar la terminación precoz del embarazo cuando esté legal. El aborto no debe regularse de manera diferente a cualquier otra forma de atención en salud. Es lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Pero no cómo está regulada por el derecho penal. El derecho penal no regula la calidad de la prestación de servicios. Cuando no está disponible, cuando las normas son realmente restrictivas, esto, como decía la doctora Kirill, obliga a las mujeres a recurrir a prácticas de aborto inseguro que muchas veces, en su gran mayoría, tienen efectos negativos tanto en su salud como en su vida. La estructura de la directriz tiene tres posibilidades en consideración de las directrices pasadas. O puede quedar inalterada la recomendación, se puede actualizar la recomendación, o hay actualizaciones adicionales que nos permiten ajustar a la práctica a ser recomendada, a ser sugerida, cuando todavía no tenemos la evidencia más fuerte, y a ser recomendada de ser eliminada. O sea, una recomendación en contra. Sabemos que hay evidencia de que esta práctica origina más daño que beneficio. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud tiene una recomendación en contra, o de detener esta práctica. En el, considerando el entorno propicio, como yo les mencionaba recién, el respeto por los derechos humanos, y además el marco conceptual de las políticas, no voy a detenerme demasiado, creo que la doctora Kirill lo explicó mucho más categóricamente que yo, pero sabemos que la criminalización no disminuye el número de abortos, tampoco el enfoque basado en causales, y cuando hay límites rígidos de edad gestacional. La Organización Mundial de la Salud, para crear un entorno propicio, lo que recomienda, básicamente, y está puesto entre las recomendaciones oficiales, basado en la evidencia, y como les decía, es una recomendación, que la despenalización debería eliminar el tema del aborto en todas las leyes penales, que no se aplique ningún otro delito penal, homicidio, asesinato involuntario, etc., vinculados al aborto, y que de alguna manera no haya sanciones penales, por ayudar, apoyar, proporcionar la información, o dar el servicio de aborto en el sistema de salud. La despenalización también garantizaría que cualquier persona que haya experimentado o una pérdida de un embarazo pueda llegar al servicio de salud sin ser juzgado, y pueda de alguna manera no demorar la práctica, que muchas veces esa tercera demora o esa segunda demora son las que originan las mayores complicaciones. La despenalización del aborto no hace que las mujeres sean más vulnerables al aborto forzado, que es uno de los argumentos por los cuales hay una resistencia al cambio. El aborto forzado sí constituye una agresión grave y que debería, obviamente, deberse a una intervención no consentida. Pero lo más claro es que sabemos que la criminalización no ha disminuido en ningún país el número de abortos, sí lo ha puesto a estos mismos números, los ha puesto debajo de la alfombra, y ha creado números de impacto en vidas y en calidad de vida que se crean. En el continuo de la atención, yo voy a hacerles un pantallazo muy, muy breve, tan breve que por ahí van a decir, y esto era la guía, yo les voy a mostrar tres o cuatro elementos de la guía para que con mucha atención después puedan sumergirse, leerla y entender bien la vida. Decía que en los tres momentos en los que se analiza la evidencia es antes del aborto, durante el aborto e ir a la atención inmediata por salud. Y aquí respondiendo, por ejemplo, a la pregunta de quién puede dar información y asesoramiento antes del aborto, fíjense que la provisión de información y cuidados del aborto por trabajadores comunitarios de salud hay evidencia muy fuerte que la recomienda, por eso está en el color lila oscuro. Lo que está como sugerido, nos dice, hay evidencia que estaría a favor de la intervención, no es categórica, pero hay evidencia que estaría a favor de la intervención. Por ejemplo, los trabajadores de farmacia proveer, dando información sobre la boda. El proveer counseling, el hacer asesoramientos, sabemos que el trabajador comunitario de salud está puesto como nuevo. Y miren este recuadro, en estas cuatro recomendaciones, los trabajadores de farmacia y los médicos de medicina tradicional, se incorporan estas dos recomendaciones normales. Un cuadrado quiere decir que es nuevo, con evidencia fuerte para recomendar y con evidencia que sugiere que el efecto es positivo. O sea que la provisión de información puede ser dada por todos y en la consejería también. Vemos también entonces en el preaborto como una práctica, decíamos el quién, ahora veamos el qué. Se sugiere los siguientes regímenes para la preparación cervical en el aborto menor de 12 semanas, si se puede utilizar la microtristona, 200 miligramos por vía oral, uno o dos días previos. Se puede usar también el misoprostol más cercano al procedimiento, una o dos horas, o también por vía vagina lo bucal, 400 microgramos, entre dos a tres horas antes del procedimiento. Si se necesita preparación cervical, debe utilizarse estas dos. Se recomienda en contra, porque se sabe que no es bueno, sino que origina más problemas, el uso de dilatadores osmóticos para la preparación cervical en embarazos menores de 12 semanas. Como observación, se recomienda que la vía sublingual es la más efectiva, sabemos que también la vía sublingual es la que tiene mayor cantidad de efectos colaterales, pero se debe administrar de forma adecuada con, proporcionando medicamentos apropiados para el dolor y también antienal. ¿Quién puede hacer la maduración cervical? Y acá están las respuestas de los distintos trabajadores, de trabajadores comunitarios de salud. Y fíjense la cantidad de nuevas recomendaciones que hay basadas en la idea. Con cualquier medicación a cualquier edad gestacional podrían estar capacitados para hacer o ayudar en la maduración cervical como una recomendación fuerte desde los médicos de medicina tradicional, enfermeras, parteras y lo que nosotros no tenemos en América del Sur, en Latinoamérica, los Advanced Associates Clinicians. Todo este grupo de profesionales hay evidencia fuerte de que podrían ser perfectamente proveedores de preparación cervical y con dilatadores osmóticos si son más de 12 semanas, fíjense que no hay trabajadores comunitarios, no hay trabajadores de farmacia, como nuevo se incluye a los médicos de la medicina tradicional, tradicional china, por ejemplo, y también a parteras, enfermeras, que podrían perfectamente bajo el entrenamiento proveer este tipo de atención. Cuando se piensa en el entorno propicio antes del aborto, la recomendación de estas guías es que no se recomienda regular rígidamente quienes pueden proporcionar o gestionar un aborto de alta calidad, sino que esto en realidad debe ponerse compatible con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. La segunda guía que yo les mostré del Task Sharing o Task Shifting de la ONS analizaba cada práctica, desacoplaba una práctica compleja en pequeñas prácticas y se analiza la evidencia de qué es lo que cada uno de los trabajadores de la salud está preparado para poder proveer. Sabemos perfectamente que cuando hay, cuando la ley o la política que regulan esta práctica proporcionan una regulación clara y coherente con este módulo, obviamente la provisión del aborto es de mayor calidad. En relación al manejo del aborto, solo tomo un punto como ejemplo. ¿Qué hacer? Y acá vale muy bien el ejemplo de la inclusión y de la incorporación de, perdón, acá hay un error en la diapositiva, pero la inclusión de la asociación entre Mifepristona y Misoprostol. Cuando se utiliza Mifepristona tiene que ser por vía oral y luego uno a dos días el Misoprostol y después el Misoprostol que puede ser administrado por vía vaginal y sublingual o lejano. Surge en esta nueva guía un nuevo medicamento, el Letrosol. El Letrosol está puesto como sugerencia dado que 10 miligramos por día durante tres días seguidos de un Misoprostol por vía sublingual en el día cuatro es altamente efectivo, tan efectivo como la Mifepristona asociada y seguida del Misoprostol. ¿El Letrosol es un nuevo medicamento? No, no es nuevo para nada. El Letrosol básicamente es un inhibidor de la aromataza que impide el paso de andrógenos hacia estrógenos. Ha sido muy utilizado en el tratamiento del cáncer de mama o las metástasis del cáncer de mama. Ha sido también utilizado con mucha fineza cuando la paciente tiene un cáncer de mama neonegativo que no se beneficia por la quimioterapia pero que tiene un nivel de receptores a estrógenos positivos. Estos grupos de pacientes con cáncer de mama se han beneficiado muy bien con el uso del Letrosol. Luego en un uso no aprobado por la FDA también se ha utilizado en la fertilidad. El 22% de las mujeres utilizando citrato de clonifeno logran un embarazo contra un 27% con las que usan Letrosol. O sea que sería más eficaz el Letrosol que el propio citrato de clonifeno dado que consigue una supresión del 95% del sector. Esto le da en días, en tres días no un tratamiento prolongado sino en tres días para el cáncer se lo utiliza por mucho tiempo. Para la estimulación de la ovulación se lo utiliza cinco días y para el aborto se lo utilizarían tres días. O sea que es un medicamento de amplio uso solo que ahora tendría esta nueva indicación. Y así por ejemplo cuando se piensa en el manejo del aborto con medicamentos hay, está incluido ahora si ustedes me acompañan la propia mujer como quien guía la práctica es el autocuidado. hay evidencia donde se puede mostrar claramente que es recomendable que la mujer en la condición de un servicio de salud integrado perfectamente puede tomar la medicación ¿se acuerdan que al principio especialmente en los Estados Unidos la ministrocristona tenía que ser tomada frente a un trabajador de la salud bajo visión directa del profesional la mujer lo tomaba en el servicio de salud. Esto era el principio hoy hay evidencia clara de que prácticamente cualquier profesional de la salud puede ayudar a la mujer y puede acompañarla incluida la propia mujer y después de las 12 semanas seguimos teniendo los médicos con una especialización muy específica y hay sugerencia de que tanto las enfermeras parteras y las auxiliares de enfermería bajo condiciones especiales podrían también proveer este tipo de servicios de embarazos mayores de 12 semanas cuando se trata de medicamentos integrados en un servicio integral de atención en realidad cuidados post-aborto vamos a tomar solamente un elemento y es que si no hay ninguna complicación hay una recomendación es decir es una práctica que no ha tenido ningún momento elementos perdidos ni complicación se puso en tela de juicio si era indispensable o no una visita médica de seguimiento de rutina para todas las mujeres se observa que no es necesario mucha de la necesidad de esta consulta se da básicamente para el inicio del método anticonceptivo pero en muchos de los casos dado que el anticonceptivo como puede ser la colocación de un implante subvermico se puede iniciar antes de la invitación de la medicación para el aborto con medicamento esto haría innecesaria una consulta de seguimiento rutinaria para cualquier mujer siempre y cuando se tenga un sistema de salud abierto y que la mujer pueda hacer la consulta en el tema y aquí podemos ver el manejo de las complicaciones que nos ponen en peligro la vida lo nuevo que hay de nuevo en esta recomendación es que los médicos de la medicina tradicional podrían ser quienes iniciaran el tratamiento si hay complicaciones que no pongan en peligro la vida de la mujer y la administración de anticonceptivos inyectables de autoiniciación fíjese que está la mujer y también los trabajadores comunitarios de salud o los trabajadores de farmacia como una recomendación nueva ahora sí hay evidencia para decir que la mujer sola puede iniciar inmediatamente o después del aborto la autoadministración de la depoprovera subcutánea o podría utilizarse cualquiera de estos trabajadores comunitarios de salud o incluso trabajadores de farmacia hay evidencia tanto para la iniciación como para la continuación del uso de la depoprovera una cosa que nos trae esta guía y ya con esto voy terminando es el uso de la telemedicina como un ejemplo de donde y como la telemedicina que comenzó en muchos lugares donde había mucha restricción luego fue consolidada por la pandemia la OMS hoy nos recomienda claramente que la prestación de servicios de salud puede utilizarse la telemedicina como una alternativa a las interacciones en persona esta recomendación se aplica a la evaluación tanto de la elegibilidad si la mujer es elegible o no para el aborto con medicamentos el asesoramiento y la instrucción relacionada al proceso de aborto y también facilita mucho la administración de los medicamentos y el seguimiento de cada uno de los casos de la especial acá aparece una BD nueva y es como las guías de autocuidado en salud sexual y reproductiva deben incluir también el enfoque de autogestión para el aborto con como les decía recién está recomendado que la propia mujer puede gestionar autogestionar su aborto esto no quiere decir que esté en contraposición con el aborto provisto dentro del sistema de salud ni está en contra de esto la autogestión debe incluir el trabajo conjunto del área de los servicios de salud y esta autogestión debe ser muy integrada con los servicios de referencia y con una atención médica segura así que esto es una de las novedades que trae esta guía que la mujer puede auto evaluar si es elegible y también si se ha producido el aborto completo y también es capaz de auto administrar el tratamiento fuera del centro de atención primaria y obviamente en un punto súper interesante con muy buena educación y con información adecuada puede evaluar el éxito del aborto con medicamentos como se debe usar esta guía tenemos dos modos está el modo interactivo que está basado en la web ustedes pueden entrar y pueden buscar por práctica o por profesión pueden entrar por entorno propicio por práctica de las preguntas respondiendo las preguntas que les mencioné cómo dónde quién etcétera también está la opción de bajar el pdf de esta guía está disponible la guía completa en inglés y también el resumen ejecutivo en español si ustedes hacen clic en este link van a poder bajar la guía y van a poder leerla con mucha atención con esto termino y muchas gracias muchas gracias Rodolfo por tu presentación realmente la invitación a revisar la guía es importante por todos nosotros ya comentaremos un poco más en la parte de las preguntas de las preguntas Gracias.